Estamos ready muchachos En el número uno El bendito Grupo de Ahora 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 Tia 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 I love you I love you El aplauso de los cibaeños que se siente esta noche El Cibao Y tú sabes que te amo El grupo de ahora Eres muy hermosa Eres linda entera Eres muy hermosa Eres linda entera Ay, pero me impresiona Con su cabellera Pero me impresiona Con su cabellera Con su cabellera Pero me impresiona Oh, sí Se parece al cielo Un rayo del sol Se parece al cielo Un rayo del sol Ay, con su cabellera Parece una flor Con su cabellera Parece una flor Parece una flor Con su cabellera El negro de negra Yo subida al cielo A vos con estrellas Yo subida al cielo A vos con estrellas Ay, para que me vuelva En su cabellera Para que me vuelva En su cabellera En su cabellera Para que me vuelva El destino Y llegó diciendo la voz, baby Otra vez Sonando Bien El negro Rufi Follado Música 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 A su linda madre Para gratificarla Para diseñarla Por el Dios que tuvo Para diseñarla Para diseñarla Por el Dios que tuvo Música Música Cuidado Tú, 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 tú Mísala tú De ti, tú, me te acaso Tú, tú Negro, ye, y da, y chico Hay que le pase Más la cuchilla Más de brad Y como es Dejando, loco, 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 loco Música 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 Toma mi checo, cheque Coro Vaya sempa, padre vaya sempa Angeli Vaya sempa, padre vaya sempa Oye como suena Randy Collado Y al italiano Toma I told you They're not ready, missy They're not ready Dice Luis La Voz que le repite esa vaina que le gusta Italiano Yes Vami El baile de Tranquilo Pelotita Pelotita Que riquita lo bota Uy Pero como que le dicen, padre Como que le llaman Tu sabes como le llaman Randito Le llaman pirulo Le llaman pirulo Le llaman pirulo Le llaman pirulo Tranquilo pero seguro Ay, tó, 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 tó Yo se lo dije, tó, 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 tó Y se ha visto que le repite esa vaina, rap Le llaman pirulo Le llaman pirulo Le llaman pirulo Tranquilo pero seguro Ay, no, 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 no. Estoy, 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 estoy ahí. Estoy, 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 estoy En ese pa' miche, el y cito pere En ese pa' miche, el y cito pere Se mete fiesta, corron y mujeres Se mete fiesta, corron y mujeres Se mete fiesta Se mete fiesta, buzaba, buzaba Se mete fiesta Se mete fiesta Em ese pa' miche, el y cito pere Ay, que me lo dice Randy Pégame uno Que me lo dice Randy Pégame uno Que estos mandorros Yo nunca me ajugo Que estos mandorros Yo nunca me ajugo Que yo nunca me ajugo El mandorros Que nunca nos jugamos Randy muchachos Oye, Osa Llegó tu Bobby, mami Bobby Chateaíto, Víctor Uy, pero con el rumbo de ahora Víctor Bocita Víctor La voz El mío El mío Pícalo grande, gollado Víctor Bocita 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 Esta corita carajo Ella en agua mami Ella es de la ley Ella es de la ley Junior Se va a caer esta vaina Luisito Que se caiga Luisito la voz Se derrumbe esta vaina Venga los aplausos Los aplausos El huesazo El huesazo Para la chito Díaz Guay Rihanna Mami checos Mami checos Y a Hugo Gustavo López Servido Mami checos Con su leitanía Ella habrá Con su leitanía Ay la pava no pone ¿A dónde ponía? Ay la pava no pone ¿A dónde ponía? Ay la pava no pone ¿A dónde ponía? Cuidado Mami checos Siempre Sino Mami checos La pava no pone La pava no pone La pava no pone Azul y galada Ay la pava no pone Azul y galada Ay que cosellan y va Que cuide la pava Ay que cosellan y va Que cuide la pava Ay que cuide la pava Ay que cosellan y va Ay que cosellan y va Ay que cosellan y va Se metió Se metió Se metió Bien baby Bien El italiano Rapi sex El sobrador Oye brother Fue 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 Y como baby drum Y como el drum quiere la cosa güey Fue 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 Música Música La pava tenía Ay la pava tenía Sonido en el suelo Ay la pava tenía Sonido en el suelo Ay vino el pavo macho Le rompió los huevos Ay le rompió los huevos Vino el pavo macho Pero que rico baby Pero que pavo Más desgraciado Danilo Hey A Frances y a Diana le gusta esa vaina Perú Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta baby A ti te gusta este mambo A ti te gusta este mambo Música 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 Este es el grupo sin límite Edward El bendito burro Italiano Fuérense Dice el negro Jay que le repite esta vaina que le gusta Italiano Hey, 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 hey Mango, mango, mango Tengo muchos mango Tengo ese mango la lincheta con el rock El negro a la negra de esos discos Pero que balazo, Randy Que puestazo, show Que balazo, Dios Que balazo, Dios Que balazo, Dios Pedió, Dios Pedió Y fue una cosa maldita, bebé Pero que fue ese swing, trajo Y mañana ¿Dónde está mi manager, baby? Arriba Arriba Con el aplauso que se siente esta noche bonito, venga ¡Vámonos! Qué lindo, qué lindo, gracias Charly ¡Vámonos! 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 Py Hey De los algodones, mi muñequita linda De los algodones, que no te me vaya ahora mamá Que esto se compone, no te vaya ahora Que esto se compone Hice un juramento, y no lo cumplí Hice un juramento yo, y no lo cumplí Ella por momento lloró, y lloró por ti Por momento lloró, y lloró por ti Música Oye Torito, muchacho Moñequita linda de los algodones Moñequita linda de los algodones De los algodones, que no te me vaya ahora Que esto se compone, no te vaya ahora Que esto se compone Hice un juramento, y no lo cumplí Hice un juramento, y no lo cumplí Ella por momento lloró, y lloró por ti Bueno, bueno, lloró por ti Bueno, bueno, lloró, y lloró por ti A la familia hablaré Papo Me encuentro papo A conciencia musical Música Oye brother Sonando ¿Qué? El grande Rambicollado Suena lindo El abusador El menor Lo hizo de nuevo Sacude Y negro J Superman sin capa Mami 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 Feliz Este Música Muñequita linda, muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Que no te me vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Y su muro me salgo y no lo cumplí Que ya por momento yo, y lloro por ti Por momento yo, y lloro por ti Muñequita linda, muñequita linda de los algodones Muñequita linda, muñequita linda de los algodones Muñequita linda, muñequita linda de los algodones Musica Mor�iora Música Gó것 Música Punta ¿Dónde quieres, Manga? Manga Fauto Ahí Rambi Collado Dímelo, Baby Chuck ¿Y quién fue que me peló? A mí Ay, yo no sé Pero bien no fue Mal pelado Me peló Mal pelado Me peló En la soleja Le dejó En la soleja Le dejó Ahí Don, bing-don, don, bing-don Oh, oh Don, bing-don, don, bing-don Oh, oh Ya, ya, ya Recordando yo, Chobi En la guerra de la guerra Tú sufriste, negro Chuy, chuy, chuy Allí en Montebar El Chobi Ay, la gente La gente La gente La gente, baby ¿Cómo que dice eso? La gente gusta ver igual A ver, o no me lo gochichan La gente gusta ver igual A ver, o no me lo gochichan La gente gusta ver igual A ver, o no me lo gochichan ¡Ya! ¡Oh, wow! ¡Alberto Lugo! ¡Tío mío! ¡Y mi chico la voz! ¡Y si es verdad que aquí, es verdad que se está gozando esta noche! ¡Yo te quiero con los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobroso! ¡Pero qué bendita fiesta Alberto Lugo, muchacho! ¡Junior! ¡Oh, wow! Y eso de la vuelta empieza Alberto Lugo, ¿eh? ¡Baby, merengue, puñalada! ¿Y tú sabes quién es Diego? ¡Vosotros! ¡El grupo de Ajo! ¡Los originales! ¡Y escucha, Luisita, la voz y la showy! ¡Ey, swing, que lo deja! ¡Rapito y curioso! ¡Uy! ¡Ay, a los puñaditos, mame! ¡Ay, a los pulinesos, mames! ¡Y una morenita! ¡Yo me enamoré! ¡Y una morenita! ¡Yo me enamoré! ¡Y una morenita! ¡Yo me enamoré! Mátame a lo ver, mire demasiado Mátame a lo ver Llegó el tiguerito, rato Llegó el bebé, llegó el bebé Mujeres, soy un tiguerito Mujeres, soy un tiguerito ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abubu! Llévame contigo, Abubu ¡Cabelli! ¿Qué te hizo mi mamá? ¿Qué te hizo mi mamá tan bonita? ¿Qué te hizo mi mamá tan bonita? Me quisiera perder eso en tu pizza ¡Ah! Me quisiera perder eso en tu pizza En tu pizza En tu pizza En tu pizza ¡En tu pizza! ¡En tu pizza, mami! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué te hizo mi mamá? ¿Qué te hizo mi mamá tan hermosa? ¿Qué te hizo mi mamá tan hermosa? Yo quiero poner mi boca en tu boca Yo quiero poner mi boca en tu boca En tu boca, en tu boca En tu boca, en tu boca ¡Hora de matar! ¡Hora de matar! Eso le gusta al brother Y lindo poema ¡Hay! ¡Oye! Yo te miro a ti mamá Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo Marilín Con lo tuyo papi Tú, 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 tú Díselo tú, Demi Drone Víctor Lagos Dice que le suelta el fuerte asesino Mi hijo, el mío Déjalo loco, 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 loco Allá Mano arriba, mano arriba Escucha a ella, todo el mundo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Uy, uy, uy Tito Boé Eh, 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 uh Tito Boé En mí Oye, Chobi Dani Chego Oye, Chobi Que se te ríe Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema Quema, quema Quema, quema Con el aplauso Que se sienta bonito ese aplauso El grupo de ahora Los originales Oye Randy Oye Osa Se dieron cuenta carna Es un burrón La luna se desacató Se empezó a besar Y a bailar de todo La luna se desacató Se empezó a besar Y a bailar de todo Ay que rubia grande Es que está buena bebé Es que está buena Señorita ¡Listo, boy! ¡Listo, boy! ¡Listo, boy! Están diciendo los habladores Están diciendo los habladores En la rubia y yo Tenemos morres En la rubia y yo Tenemos morres Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¡Buenos rubias! ¡Buenos muchachos! ¡Y así! ¡Ay, yo vi muchas veces gritando honda! Andan diciéndolo de aquel lado, andan diciéndolo de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados, que la rubia y yo estamos enamorados ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dicho es! Dile a Chobeck, la rubia y él ¡Guau! ¡Qué basados! ¡Buenos rubia! ¡Ay, siento! ¡Ya va! ¡Vito los grandes historiáticos! ¡Buenos! ¡Suscríbete! 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 Maravie el marazo, Vítor O sea, yo y la voz ¿Qué estamos, eh? ¿Cuándo es? Oye, Xavi Miren que frotosa, ay, la doña Teodora Miren que frotosa, ay, la doña Teodora Prima en fruta fina, ay, no llega algarroba Prima en fruta fina, ay, no llega algarroba No llega algarroba, ay, no llega algarroba Ay, prima en fruta fina Díos Lleva, lleva Uy, ¿qué te parece Gustavo López? Hasta Roma ¡Abo! ¡Ay! Díos Yo de esa mujer, yo decepcionado Yo de esa mujer, yo decepcionado Yo sé que tú tienes mucho enamorado Yo sé que tú tienes mucho enamorado Mucho enamorado Yo sé que tú tienes Yo lo sé ¡Woo! ¡Oye, oye! ¡Otra vez! ¡Oye, oye! ¡Rápítelo! ¡Oye, oye! Si tú no me quieres, yo no te voy a ser ¡Wow, qué bárbaro! Si tú eres, si tú eres, si tú eres, si tú eres yo ¡Oye! ¡Me fuera yo! ¡Golión! ¡Win! ¡Unión! ¡Gosa lo malta! ¡A veras! ¡Homera! ¡Muchuchuy! ¡Wow! Eso fue lo que hizo el dibujo until Chagallavo ¡Win! ¡Paparte la pata! ¡Wow! ¡Allá! ¡Woo! 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 La venera se cumple, la venera se cumple, el cigaso, el cigaso, el negro de negra. Y se dan y llego, la veo que llego, y se dan y llego, desde que llego, esa muchachita, me la llevo yo, esa muchachita. Ahí, Julio. Mango. El mango. Italiano. Otra vez. Italiano. Otra vez. ¡Vamos! ¡Eh, mamá! ¡Eh! ¡Ay! ¡Bien costó la vida! ¡Eh! ¡Arriba tu bebé! ¡La medicina! ¡Eh! ¡Arriba tu bebé! ¡Y aquí no se cura! ¡Eh! ¡Y un caño en el pie! ¡Eh! ¡Ay! ¡Kiriki! ¡Eh! ¡Uf! ¡Bien! ¡El Grupo de Abaos! ¡Los originales! ¡Ah! ¡Morena! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sos todo grinto! ¡Qué lindo! Sí! ¡Ero Impicio parte de los míos! ¡Ecro aquí! ¡ nick! ¡Buíru! ¡Tú! 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 ¡Díselo tú! Me pisuta que tú! ¡Tú tú tú! ¡Díselo muchacho del Lo U! ¡Sol! Ay, que le desríen que esta vaina Alberto Luz ¡Chu! ¡Chu! ¡Vámonos, hermano! ¡Cómo dice! ¡Vámonos, coño! ¡Ay! ¡Rifra, que cuida! ¡Oh, my God! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, hermano! ¡Y así! ¡Ayope, baby! ¡Sabrosura, loca! ¡No quiero, mierda! ¡Ajá! ¡Vámonos, hermano! ¡Ay, qué lindo! Sando sadiko ¡Ay, qué lindo! Y de que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo pésame y sabrás Que como loco estoy de ti mami Enamorado Que se sienta la bulla la mujer Dios El grupo de ahora Los originales y muñequitas Si quieres Yo soy contigo toda la vida Hasta que puedas Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Allá Y yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar No necesitas Decir sí Tan solo pésame y sabrás Que como loco estoy de ti Enamorado Y yo me salía Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que te quiero es verdad Fuerte Como que dice De que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar No necesitas Decir sí Tan solo pésame y sabrás Que como loco soy de ti Enamorado Te quiero es verdad Uy tú Uy tú Ray Valleja Luguito Man 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 Tengo mucho manico Chupate ese manco baby Chupate ese manco baby Chupate ese manco baby Coro dice el coro baby Coro, coro En la vida en sí se enamore Pero como el tuyo ninguno En la vida en sí se enamore Pero como el tuyo ninguno 3, 2, 1 ¡Vai! ¡Vai! ¡Ya se lo dijimos! ¡Vai! ¡Ay, Choli! ¡Tum, tum, tum! Los originales, sí El becuito, grupo, flow ¡Oh, bebé! ¡Golia! ¡Pistola! El DJ Virio Cívico, oye ¡Aquí, Golia! ¡Dios! ¿Y como es? ¡Oye, brother! ¡Oye, brother! ¡Pistola! ¡Ey! ¡Pistola! ¡Ey! 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 La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente La mujer es tan bonita, pero como que lo miente Buenas noches, Dios me lo bendiga El aplauso bonito que se sienta Después de ese yo creo que no podemos ir ¿Cómo que buena noche? Pero ya dejamos el rancho abajo Y los motos se fue ya Nos vemos ahorita, gracias a Dios I'm sorry everybody Los motos hasta yo me iba a mandar ya Tocando la fiesta yo lo que pasó Tocando la fiesta yo lo que pasó Con una amiga mía El que fue y me provocó Con una amiga mía El que fue y me provocó Tocando la fiesta yo lo que pasó Se ve muy bien Se ve muy bien Grillo ¡Gloria! ¡Oh! Que se me miró, que se me miró Cuando te veo, pero que se tú miras Esos ojitos se lleven todo el mar Cuando te veo, pero que se tú miras Esos ojitos se lleven todo el mar Yo me enamoré y no me arrepiento Porque yo le di a ella todo lo que siento Yo me enamoré y no me arrepiento Porque yo le di a ella todo lo que siento Es que me gusta, Carla Es que está buena ¿Cómo es esta noche? Esta noche Reflexi de la música tampoco Oye mamacita, ¿cómo somos míos? Oye mamacita, ¿cómo somos míos? Oye mamacita, ¿cómo somos míos? Porque no me llevan a dormir contigo Cuando te veo, pero que se tú miras Esos ojitos se lleven todo el mar Cuando te veo, pero que se tú miras Esos ojitos se lleven todo el mar Yo me enamoré y no me arrepiento Porque yo le di a ella todo lo que siento Yo me enamoré y no me arrepiento Porque yo le di a ella todo lo que siento yo Esos ojitos son los hombres Y el negro nel negro Estupendizos La cuchilla va a ir Sí, güey, ¿no? Tanto Tanto Me arroché El doctor ¿Ok? Señoras y señores, gracias Nosotros somos el grupo de ahora Siempre con amor y cariño para todos ustedes Atención, muchachos Vamos con placer a Emily A Brenda A Brenda y a Victoria Nuestro hermano Víctor Y Víctor Que ven a hacer un tema con el grupo de ahora ¿Cómo así? Víctor quiere cantar y comer Echa pa' acá, Víctor ¡Víctor! ¡Víctor, ven! ¡Víctor! 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 Uy Uy Tuyo Tintico Tintico Atechino Gózalo Victoria A cordillero Yo estaba tocando Allí aquí como es Yo estaba tocando Allí aquí como es Yo bailé pegado Tú sabes como es Yo bailé pegado Tú sabes como es Tú sabes como es Yo bailé pegado Pero bueno Esa muchacha es loco Todavía me recuerdo Todavía me recuerdo Analiza, Víctor Tira, ve Tani Ese no es papi Vamos Oye, este era el papiche que yo le decía, este era el papiche que yo le decía, que mi hija Victoria a mí me pedía, que mi hija Victoria a mí me pedía, a mí me pedía, mi hija Victoria. Mi hija Victoria, mi hija Victoria, mi hija Victoria, mi hija Victoria. ¿Ok? Se lo merece el aplauso, que se sienta bonito, el aplauso, que se sienta ese aplauso esta noche. Venga, 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 venga. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Es una leyenda, Víctor. Bendiciones para Víctor y toda la familia. Gracias por el apoyo tan bonito a su grupo de ahora. Brenda, Emily, Victoria, bendiciones. ¿Cuál es que falta a la familia? Oye, Chabelly. Chabelly. ¿Cómo que dice? Chabelly. Complaciendo mi amigo Nandito y la mafita y Chabelly. Y no más que lo acompaña, dice... ¿Qué pasa? Chabelly, Chabelly. Ahí Mario Cristóbal Lorenzo, mi hermana amigo Cristóbal Lorenzo, mi hermana amigo Buenas noticias, mi hermana amigo Buenas noticias Buenas noticias Andy, Roselay Gustavo Lopez Aconseja del chico que lo conozco Lo que creo Alis Quiero a la mia Oh, wow Oh, perfecto Oye, ¿qué buscas? ¿Ven qué? El lleno de trito Y la mafeta Dios Pero ese nandito Incluso que brillan Pero ese nandito Incluso que brillan Se son las onzas Son amarillas Se son las onzas Son amarillas Se son las niñas Se son las onzas Uyuyuy Esas son las onzas Gracias Al fin uno Aquí del amarillo Ok Fabilo Me cruxí Ahí va mi checo Fabilo Por las rubias que le gustan Para Gustavo López ¿Cómo que dice Mario? Para Randy Oso también Gustavo López Dice Fabilo Gustavo López El mío Victoria Y eres tan linda Y eres tan bella Que me encanta A ti solita Yo te quiero Ahora y siempre Y te consejo Mi cariño Y mi asistencia Y pienso amarte A ti solita Eternamente Y pienso amarte A ti solita Eternamente A ti solita Que lo goza Leo Y Alex Rodríguez Ay, Leo Partido Muchacho Rodosa Ay, López Muchos veces Gloria Juniors 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 Antes de casarte pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir De tu porvenir, que yo soy el hombre Bueno, goliar Que onda vienes trabajando, güero No sabes, baby No te amas Baby, checo El hombre Gustavo y el hombre Sabor Loco Sabor Loco Sabor Loco Sabor Loco Fabino Complacido nuestro hermano Alberto Loco Y Gustavo Loco en esa pieza Uy Con cariño Dios Vamos a placer a las mujeres Bien, muchachos A las rubias que quieren mover su colota Ya Después de esta, atención Después de esta nos vemos mañana Con el permiso de nuestro hermano Alberto Loco ¿A dónde, baby? En el ambiente ¿Dónde? En el ambiente Ya A las cinco de la parte A las cinco en el patio Dios ¿A qué hora, baby? ¿A qué hora? A las cinco rayando Ah, pero de aquí para allá Cinco PM ¿Vamos lo que hay? Todo el mundo Frikitaki mañana Uy Para el ambiente lounge Nos vemos allá En el patio del ambiente mañana Vamos allá, Dalichejo, muchachos Los mejores gallos ¿Cómo que dice? Mario Dice La palma ¡Bum! Con la palma Y va, 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 va ¡Tuy! ¡Hey, ay, huy! ¡Fue las mujeres! A mi gare esa colota, mami ¿Cómo que dice? Ramliko ¿Y a mí me gusta como care la colota? Ajá A mí me gusta como care la colota A mí me gusta como care la colota A mí me gusta como care la colota Muévele por la tapa Dale Diana Muévele por la tapa Muévele por la tapa Muévele por la tapa Muévele por la tapa Ortizote Muera, si tuyo 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 mu Por el Pampiche Por el Pampiche Por el Pampiche Por el Pampiche Ahí se sube Banco Y le llamamos a Dani Chico ¡Uy! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a entrar! ¿Cómo que dices eso? Me gusta como juega la colota Me gusta como juega la colota Muéve la colota. Suave, pa image. Suave pa image. Muéve la colota. Muéve la coloma. Suavecito. Abracito chino. Parece tuyo. Se me aransa. Quéifico m PoD h الأنisoft. Qüey! Qué rico. Ok, ok, ok. Si se está gozando, vamos todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y tradúselo Italiano Andamira baby Y eso dale Que no lo creía Gracias a Dios Estamos aquí Y eso Y eso Ay Vamos ahí Muchas gracias Bendiciones Hasta la próxima Su bendito grupo Muchas gracias En tu bocina ¡Felicidades! Desde aquí Su grupo, el grupo de ahora.